No hay un derecho al trabajo para menores a 14 años, de ninguna manera hay un derecho al trabajo para menores de 14 años. Hay un derecho a todo lo demás para los menores de 14 años en este país y para los mayores de 14 y menores de 17 hay un derecho al trabajo que sea responsable en términos del trabajo adolescente con relación a la protección que todavía debemos a seres humanos que todavía están en desarrollo. Entonces el proteger también a los mayores de 14 años en que los trabajos que estén desempeñando no interfieran también en muchos casos en su educación, pero por ejemplo también en su desarrollo es importante. Gracias por ver el video.